Alicia, cada persona, cada artesano de San Carlos tiene como un sello en su obra y vos te caracterizás por utilizar muchos elementos de la naturaleza Sí, me encanta La verdad que he juntado y siempre tengo cantidad y variedad de semillitas de todo lo que se encuentra en el abrigo del mar, en los ríos y bueno, eso desde el pequeño llavero en el cual voy pegando todos estos elementos hasta el diseño de los cuadros en papel mallé esas son profundidades marcadas con hojas naturales sobre todo me encantan las del otoño y con toda su variedad de colores eso más que nada es lo que vuelco en los cuadros de la línea rústica después tengo el otro que es más moderno que ya son trípticos con otros diseños Bien, uno va pensando también en crear variedad de objetos artesanales según lo que el cliente pide porque bueno, sabemos que la moda también tiene mucho que ver en cuestión de decoración ¿Ustedes, los artesanos, respetan este aspecto? Se respeta, o sea, se observa pero uno siempre va creando en base al gusto de uno ¿no es cierto? incorporás distintos diseños pero sobre todo tiene que tener la esencia de uno ¿no? porque realmente te agrada por cara en la artesanía bien, bueno, se viene una fecha muy importante que es el Día de la Madre y pensamos también que este tipo de regalos son muy originales Sí, hay lindos diseños no solo dentro de lo que es papel mallé que bueno, está la variedad en cuadros en centros de mesa recipientes sino también toda la línea en madera que pinto variedad de cajas cajitas bandejas bandejas de cama sí hay variedad de... ¿Qué es lo que más elige la gente? No, es variado o sea, depende de la necesidad de cada uno pero bueno, de pronto también trabajo toda la línea de cosas chicas porque estando ahí en el Centro de Exposición y Ventas como están hay muchas excursiones y bueno, tantos chicos se llevan siempre recuerdos de San Carlos así que es muy variado muy variado y al alcance de... de todo bolsillo Exacto Alicia, para todas aquellas personas que por ahí quieran acceder a alguna de las obras artesanales que vos haces ¿dónde las pueden encontrar? No, acá en mi domicilio o sea, en Suipacha 754 o en el teléfono 420 561 el Fijo, acá en San Cabo Centro sí, yo dispongo acá de todas las piezas y la mercadería terminada No, acá en San Cabo Centro